Hola a todos, les doy la bienvenida de un profundo agradecimiento a la presencia de todos ustedes en este acto. Acto en esta oportunidad queremos oficializar la presentación del Movimiento San Martiñano Nacional de Negación Maravillada otorgado por el Consejo Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el Movimiento San Martiñano Nacional. Nuestro objetivo consiste en participar en actos comunitativos, eventos culturales, preservar el matrimonio cultural y todo relacionado a la trayectoria de nuestro Brigadero General, don José de San Martín. El Movimiento es alentador de todas aquellas personas identificadas por los ideales sanmartinianos y junto con otras asociaciones con el EG y el Pilar. que vinculamos en diversas actividades en el transcurso del año. como siempre como siempre no tiene que ser agradecido empezamos con el señor Cepil el vicepresidente Valor Tarifa Arena al señor Lujo Cojas y David de Sufisqui por lo que hablamos precisamente el permiso para utilizar este lugar piso décimo del sur una gestión organizada del diputado provincial Rodolfo Marino Iguia Trae en un time programa Primo Tamer director al pueblo de señas sonidos en el viento con su directora Miriam Piedroa programa material una jugada mirada del doctor señor Daniel Moros programa Malvinas nacido hoy y siempre conocido por el estirano de guerra Miguel Ángel Peralta la escuela internacional de carácter de oposición del club con su director Marcelo Vidalamito además asociación veterano de pensores de la mina vicepresidente Víctor Váñez y Gabriel Marín a esta asociación de ex-soltados conflictos del doctor argentino la titula de su presidente el señor Oscar Bernal el movimiento san martillero nacional el consejo directivo nacional nuestro presidente y doctor el director Jorge Pineda Alvarado asociación cultural san martillana combate de san lorenzo el señor víctor marchesino asociación cultural san martillana profesor justo Ramón barriera la señora papá y diga el presidente de un cuadradito de amor la señora Susana charate en la representación de la ley de la ciudad el centro presidente de comienzo señor Ignacio Charal centro presidente de Perú el presidente el señor José Flores Cidia Campo la grabación de el clore chile el instituto general San Martín el grupo de encuentros comunidades migratorias latino reina tenemos también gente que se ha sumado la señora Marta Bañere embajadora de la paz el señor Emilio Cuarte centro de residente de Brava acto seguido vamos a escuchar y compartir las entropas y la letra de nuestro himno para la cargo del coro de señas como ya dije a cargo de la profesora Miriam Villaloba ellos son de Baja me invito ponerse de pie y a dirigirse la mirada hacia el coro de la Gracias por ver el video. Amén. 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 por decirla que nos lleve a una mejor imagen de nuestros monumentos, una mejor imagen para que San Martín, como tantos otros seres también, sea, digamos, generado como corresponde. Para nosotros hoy, en este 238 aniversario del General San Martín, es un honor poder realizar un humilde y pequeño acto donde podamos, entre todos, conmemorar el nacimiento del General San Martín. Hemos invitado a distintas personalidades y agradecemos que todos estén aquí acompañándonos. Nosotros, quiero decirles que estamos muy satisfechos por la colaboración que hemos recibido para que pudiéramos armar este lugar y poder recibirnos. Quiero decirles que se encuentra entre nosotros la Santísima Virgen de Lourdes, patrona de Aérea, que siempre está presente de nuestros ángeles. Como para dar inicio. Yo, aquí también tenemos en nuestra mesa al vicepresidente que ha viajado, que ha venido de Buenos Aires, que ha enviado el señor Francisco Lida, que es nuestro presidente del Centro de Buenitos San Martín de Lourdes, que ha venido el señor vicepresidente Lida Adorado, para decirnos unas palabras, para acompañarnos en este día, para conmemorar junto a nosotros. Así que, yo, como acto de honor, le quiero entregar el micrófono al señor Lida Adorado, porque sabemos de todos los conocimientos que tiene sobre el general San Martín, de las palabras. Así que, muy bienvenido, señor Lida Adorado, para compartir con nosotros este día tan importante aquí en la ciudad de Palo de Plata. Lo recibimos con un aplauso. Muchísimas gracias. Debo agradecer también esta oportunidad sobre todo que coincide con que el movimiento San Martíniano Nacional hoy se debe convertir en un fermento germinado de una doctrina portentosa al cual nosotros queremos llevar a sacarlo, ya que sea el hombre alcanzable para la fuerza negativa de la gentilidad. Queremos elevarlo a la categoría de un apóstol de la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué de un apóstol? Porque él difundió una doctrina, oye, y es un dogma libertario, es Sebastión. Disculpenme, pero han habido objetivos que lo han obtenido. Lo han huyado. Han querido sustituirlo con figuras extranjeras que no pueden compararse. Pero ¿con qué objeto han querido destruir esos metas? Esa es la razón por la cual nosotros estaremos en todos los lugares donde se organice un movimiento en pro de la restitución al lugar ya no histórico. Este es un lugar de filosofía, porque en la Argentina no debe haber ningún lugar, ningún corazón que no manda al ritmo de esa doctrina de Martíniano. No puede haber un argentino que se diga que es argentino y está clamando por otro líder incluso en transición. Así que nosotros estamos en esto y siempre convoco a que invocar al espíritu magnífico de nuestro general siempre me parece muy adecuado recurrir a ese problema de Francisco Bernardo que dice que su sepulcro no convoque mientras el mundo de los hombres tenga vidas y que hasta el fin haya un incendio bajo el silencio paternal de sus cenizas. Yo creo que ha sido escrito como una devoción es lo que corresponde para mi progeneral. Yo hablaré un poquito de mí para saber por qué soy sacmartiniano. Cada uno tiene alguna noción, pero generalmente en todos ocurre que nace una infancia. Nace una infancia en el hogar cuando se juntan con la escuela. Esa es la cultura. Pero lo que resulta que hoy en día los locales van a trompear a los maestros. Se arroca el diablo. Se arroca el índulo. Para nunca más atenderse. Se ha destituido el lugar que le toca estar a nuestro general impartiendo la luminosa, el luminoso emblema que él tiene para unir a la argentinidad. La argentinidad no es solamente desimpartida. Es la gran patria americana. Es un libertador de tres países y con una influencia libertaria en un cuarto y quinto país. Eso no se da, no se ha dado en el mundo. Tal vez Bolívar sí. Bolívar lo hizo en cinco países. Pero resulta que tuvo que partir a un país en tres pedazos para ser libertado en cinco países. Esas cosas, señores, nos llevan a pensar cómo nació esta doctrina de la economía. En mi atención a la historia, porque yo soy médico psiquiátrico, en mi atención a la historia, he investigado y he estado en algunos lugares donde estuvo nuestro general, sobre todo en medilla, orada y sena. Yo creo que cuando apareció la vida militar, fue un gran militar, él ya tenía en la cabeza desde dos encuentros. Miren, la revolución de Tupajamaro comienza en 1780, en 1781, en 1881, matan a él, a Tupajamaro, a su esposa, al hijo mayor, y los dos chicos no los matan. Uno de ellos, Fernando, lo mandan a la cárcel de Segui y de ahí a otro lado a Madrid. Conocido en las fechas en que nuestro general estaba en Madrid, y Fernando murió de tuberculosis por falta de alimentos en Madrid a la edad de 22 años. Pero eso, como con la realidad que coincidía con nuestro general, yo me imagino que si, nuestro general ya tenía en la cabeza eso, no debía haber un lado, no debía haber un lado, pero ahí no queda la cosa. Cuando llega a Celta, ahí conoce a alguien más, a Juan Bautista Tupajamaro, hermano de Tupajamaro, que estaba preso, y no lo mandaron porque era chico. Y recién, salió de 80 años y estaba preso. Juan Bautista Tupajamaro le contaba a todo el mundo su historia, su tormenta, hasta que un día escapa cuando se comienza la corte de calle, le pide a la batalla y le regresa a la Argentina para después seguir al Perú. Pero estaba muy viejo, ya no podía dejarlo. Se queda acá, cuenta su historia y en ese entonces era presidente de la Armaduría de Nueva Gataña. Lo escucha y le da una atención de 60 pesos y de 46 pesos por mes. Y vivieron acá en tierra, en tierra, en tierra, en tierra. San Martín, ¿por qué razón? Habló con el final 9, con Montiabú, con Belgrano, de que debería haber un rey sulta en el curso y que uniera toda la provincia desde Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Miren qué extensión, qué riqueza. Pero Bolívar quería ser la gran Colombia, Colombia, Venezuela y Ecuador y ahí no lo hicieron. Pero el río, para mí, para mí, investigue si es cierto o no, el río fue de las amantes. Bolívar, tenía una amante que era totalmente empeñosa, Manuel de Sáenz, se hizo amiga de Rosita Campuzano, que era la gran amiga de San Martín, y a la cual sacaba datos de lo que San Martín conversaba con él y ella nos mandaba con ella. Por eso que cuando San Martín se encuentra en Guayaquil, con Bolívar, Bolívar la que la llamaba mandó Guayaquil, ya era la gran Colombia, tú me caes con la cuchilla a pasar a manos colombianas, si es la gran decisión de los comunizadores. Ya salió publicado. San Martín no solamente en un gran militar y un gran cristiano, era una gran persona que debemos escribir su historia en forma exequética, original, apodítica, porque él cuando vio el recibimiento que no se esperan 40 minutos y él estaba en la otra situación, ahí entendió lo que estaba pasando. estaba frente a otro sereno, también un gran cantador, también un gran batallador, pero en su interior hacía otro tipo de narcisistas. San Martín no lo tenía. La prueba de la nobleza, de la grandeza, de la gracia, de la presidencia de nuestro libro es cuando él realiza su gran batalla en el lleno por primera vez en Perú, un 4.800 hombres, 3.000, alrededor de 4.800 cabos, 300 cañones, el general era, el general, pero San Martín peleaba con todo el mundo, ¿eh? por su libertad. En el camino lo encuentran un día que llega en el general, usted, acá en el mar, no más, me está dando yo. San Martín le dijo, que no sabía, siguió matando a la cruz. Y así fue, apenas desembarcar, lo primero que le dijo a Arma las arenales, andá a investigar, en el chalabro, se desembarco, me sacaba cuatro días desembarcar, hasta a generar, si hay moros, una costa, y fuera a mirar, y hubo un combate, el primer combate de Arma le regañó el palco, a los cuatro días que llegaron, los granaderos de Santamayo hacen su primer fuego de inicio a Arma. Gran triunfo. Desembarcar, pero Santa Lucía dijo, esto es todo un ruido, no hay tanto muerto, de la vida de Dios dijo, vámonos, y se fueron, se subieron a Arma y se fueron, cuando llegaron a España y no había nadie. Ese es el problema. Y en lugar de desembarcar en Lima porque se fueron todos a Lima, él se subió a 50 kilómetros al norte de la playa de Alcón. Ahí se quedó varios días, cerca de un mes, a ver si realmente venían. Y dijo, deben estar tardando, vámonos. Y se fueron al pueblo de Guadal en una asienta y ahí se quedaron. Se quedaron cerca de un año. Por supuesto que Bernardo de Montiagudo era un secretario perfecto. Antes de partir para Lima, San Martín, le decía, vamos a hablar del pueblo, salen a un patrocito, tallen la campana de iglesia para que venga el pueblo recibiendo las palabras de general. No salió ninguno, era amigo de españoles y españoles. Gracias. Como se dice en Quilloño, el hermano que vuelve un calentón, le dice, general, yo los voy a traer. Y se agarró a seis granaderos. a San Blasso le salió la puerta y sacó y si no, la clase. Esto era Bernardo de Montiagudo. Lo llevó y le llegaron a escuchar la palabra que no se mueva de Lima y le llegaron también llegando a la libertad en un 16 de septiembre y así llega a Lima. Cuando llega a Lima, aquí es lo que se llama la tensión y la humildad que fue, digamos, la suprema grandeza de este propiedad. Cuando llega a Lima, hay 15 kilómetros del puerto hasta la capital. También va nada más que con una ciudad y es que hay una ciudad de Lima. Llega y se van se tomando un poco de agua acá en una iglesia. Cuando sale de pura no veo que no se ve nada más. Se corrió en todo la policía y vino gente a verlo. Se juntaron como 70 personas en un ratito en el mercador. Ya todos sabían la que era ya. Porque ya los hitos ya no han hecho la campaña de discusión de la autoridad. se acerca y el cura le dice vamos a brindar con nuestro general. No, no, no. No. Vamos a brindar con la libertad de Caioca. O comparado con Aníbal. No, no. Yo no soy eso. Yo no vengo a compostar. Yo vengo a libertad. Y ya con eso está definiendo toda su personalidad de la integración. que así fue como decía Aguima su trabajo en triunfal. El día 28, un sábado 28 de julio en 1831 a las 10.30 de la mañana como hubo comenzado hoy el sur de Rancón y después esa historia. Pero la noche anterior tiene que cosa curiosa a la ley de la cristal inglés que lo siguió por todos lados. Este periodista se llamaba a Basinjalo. Basinjalo lo llevo y lo pasea por el palacio que era de Sábado. Y ellos querían llevar a la ventana. Esa familia que llevaron a la ventana de San Juan de San Juan. La que no la es a Basinjalo es genial. ¿Saben por qué no quiero llevar a la ventana? Porque la gente no quiere conocer un grito. Él no era amigo de los hominajes. Bueno, los llevaron. Hubieron besos, abrazos, querían darle regalos, y en general. Dice Basinjalo que estaba en un poco. No es humildad. Es la suprema, el supremo desnutrín con palabras de San Juan. Su humildad que fue ejercida por participación fue el sentido trágico pero grandioso de su vida. Sufrió privaciones, emprendedores, amenazas, pobreza. No tuvo ni para comer. Cuando su vida se dio hasta que hizo la libertad de San Juan, que fue grandiosa por el cual subió al escenario que llevaba la bandera que llevaba el corte del río de Perrer, que era el alcance de Lima, por supuesto, el glorioso espadrón, el octavo de caballería de los granaderos que era el primer de los granaderos. Con sus cañones, es decir, toda la campana de Lima son raras. Pero miren ustedes las palabras que dicen. No escapa a lo que es hoy. Esas palabras son eternas. Dijo, desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia y por la causa que dio de gente. Viva la paz, viva la libertad, viva la independencia. En ningún momento dijo que falló. En ningún momento mencionó nada que no alabara. Pero me dijo dos cosas que hoy en día tienen que estar en general. Dijo, desde el Perú es independiente por la voluntad general de los pueblos. La voluntad general de los pueblos es la soberanía popular de las acciones por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa. O sea que para él la justicia de las causas nobles es obra divina. Eso fue él. Eso fue él. Él no fue un virtuoso, un cultivador de virtud. Él fue un virtuoso con un designio genial. Él fue hecho, nació al cielo y no dijo nada. Por eso es que mi propuesta es que hoy en día este movimiento debe crecer hasta llegar a sembrar en los corazones de los corazones de los corazones un nuevo dogma libertario para que nunca más se quede la llorga. La definición que haya de la torre refiere a una democracia que parece la más adecuada coincidente con la sanatiana. Dijo que la la democracia es un luminoso impacto jurídico jurídico donde su representación tiene que ser representativos, participativos, deliberativos, intercomunicados, pluralistas, que han hecho la base social para así evitar el nacimiento de despotismo de despotismo democrático que son estos que nos han volvido. Destruyendo nuestra esencia y lo mismo está solo en la vida y le pediremos perdón a nuestro general. También hemos sido cómpicos, no nos hemos movido en la medida de la justicia. Por eso avanzamos, por eso hoy en día el imperio de la justicia social no se ve porque los jueces están comprados, la policía es corrupta, los políticos no hablen por eso. Así que es culpa de él nosotros, Acabamos una religión de nosotros. Solo de acuerdo a eso tenemos que escuchar una oración y un capítulo hacia este hombre que nos ha dejado un legado pericelero y eterno. Está ahí grande que cuando tú no mal lo lees, mal lo amas y ahí es donde se construye un mito. Él hoy en día pasó de la leyenda a la vida. Pero ese camino es un proceso de dignificación hoy en día es una cosa. Debemos mentirle los homenajes que él merece, agradecerlo y comprometer por jamás de ser tarde en nuestra causa porque es la causa de él. Por eso quiero ser breve quisiera decirle para cerrar invocar también a otro poeta que dice no morirá tu nombre ni dejará de resonar un día de un grito de batalla mientras haya una roca que en los ángeles que el supuso de la vida atrae. Señores, para despedir y iniciarles buena suerte y seguir juntos en nuestra obra y dejarle lente a los chicos, quiero despedirlo de nuestro general diciéndoles que hoy en su día de nacimiento somos todos pertenecientes al glorioso ejército de los ángeles y por lo tanto nos cuadramos frente a su imagen que le decimos de pie y a la hora en general. Muchas gracias. Bueno, después de estas palabras que ha dejado al señor Miguel Alvarado todos estudiamos un poco agradecido muy agradecido por este gran pasaje que usted nos hizo. Quiero, entre otras cosas, decirles que la señora Marta Ranieri que es embajadora de la paz nos ha enviado un gran saludo honor y gloria al general San Martín. Así que muchísimas gracias señora Marta Ranieri. Tengo aquí a mi lado el señor Enrique Mendo. Me acompaña desde el primer día que hemos iniciado esta palabra. Como así también la señora María y otros integrantes que se llegan al Facebook pero hoy quisiera dos palabritas suyas señor Enrique. Como nos cae el cuadro con un gusto los saludos a todos los de los voluntarios y las gracias por estar presentando la canita como un saludo de una de quien cumple y quien en la vida en la vida en la vida en la historia y en todo lo que ocurre el pensamiento de los que toca la cultura de la historia de un hombre de todo aquello que hizo el inicio grande de la dictadura de la América y la muerte que hoy a lo mejor posiblemente tenemos la necesidad interiosa de no contribuir esa historia tarea difícil pero no imposible porque quizás viví en una plática digamos no sé si mano pero posibilidad y año de hacer una docencia que la verdad se recompile en todos los valores yo siempre lo hago por el intermedio de la fe de un convención a carácter con Francisco Mila y le digo él habló y se abrió un espacio para hablar con el que mejor que a esa comentar y explicar qué es lo que viene pasando a través de la historia de nuestros próceres como muy bien lo señaló acá que le estoy agarrado el significato el significato la salud de la vida esa en sí de la vida y por qué no va a ser miren hoy desde mi posición en esta digamos en esta delegación yo siento una gran ilusión porque quizás desde el tiempo de pequeño uno va a aprender estas cosas los padres los maestros la escuela pública no sé a lo mejor que todo una misma actividad entre los museos y la escuela y la escuela tuvo a lo mejor no es como esto en otro momento en otra historia aprender un poco más de todo esto y les aseguró que me acuerdo tanto tanto pero tanto estos días de ese hilo al que me da San Martín de nuestra canción a la bandera de cuando teníamos el orgullo infinito de usar la bandera en sexto grado y nuestro profesor nos decía resuman chicos por favor vayan a la biblioteca para estar todos se posicionando repasen la historia y mañana lo quiero en una proposición colocar el contenido que ustedes tienen había una formación había una idea había algo por lo que sentirse amor a la patria desvinar ferros desfiles nuestras marchas patrióticas la bandera la bandera de los ángeles culpitar pero todo esto por qué se va a perder quizás y lo mencionó a todos de esta repas también a cuyo no sé si nosotros muchos a quienes le pedimos para o sea vamos a tener desierta no a pelear sino a la presencia de que nuestro espíritu como argentino como sabatillano que somos no está por la retroactividad en un parecer que no deben desaparecer deben permanecer permanentemente nuestra mente nuestros corazones y la historia de cuántos chicos pues los veo de amurar cuando hay gente los captura y los lleva hacia el lado de la piso no puede ser hay juventud y entre sí hace pocos días una chica de 20 años me preguntó la que ocurrió la deita del sistema yo me llevé un poquitito más atrás de mi historia porque iba a por su punto terminar a decir conmigo porque no tengo ningún interés de provocar mis sentimientos no es cuestión política es cuestión de la realidad y esa realidad nos indica de que han dividido a esta sociedad para terminar el viejo dicho y han creado un sistema el cual no compartimos aquellos que vivimos una etapa de la historia y nos sentimos orgullosos por saberlo conocer qué mejor que escuchar lo que estamos escuchando compartir con ustedes con este grupo quiero ser breve también no puedo pensar que lo siento pero sí la realidad la realidad es que hoy la delegación más grande tiene la misma administración oficial integrada sea al movimiento nacional y yo sé lo que le decía le decía a don Francisco era esta sierra más alta de su vida no sé de su manera de su manera de su comunidad pero creo que la traducción es que la meta es más cerca de ejercer la docencia y la medida de todos en la medida de su necesidad no requiere tomar ver analizar y que por favor se puede estar con el programa el índice de la secuela de la dirección que no se puede que no se puede por el mismo tiempo que hay que poder tener interés en proteger la dirección de los y no contagiar los grandes esos países que naturalmente tenían otra visión que se dan por el siglo cambiamos o demos un polandazo a esa historia que están viviendo determinados pueblos hagamos la nuestra que tenemos fundadores de esta independencia que va a cumplir un piso en el radio y lo debemos celebrar con todo el orgulloso como argentinos y como samásticos nada más Alfredo ahora que hemos escuchado que hemos tenido una gran emoción por la historia de la general vamos a pasar a otro momento también muy grata el señor Alfredo Perrella nos va a decir el citado de la poesía sobre la cultura sobre cosas que tiene para decir de la general se mantiene así que querido Alfredo en este día muchísimas gracias por el palacio y Oscar yo te voy a pedir perdón porque yo tenía unos brazos sobre general lamentablemente han viajado a otro lugar y no 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 tengo la memoria en este momento así que de todos los codos lo quería decir escuchado a esta gente a estos señores están dando por todo el país y yo le doy gracias a Dios todos los días porque me dio la suerte de transitar distintos caminos y recorrer este hermoso país y y he visto los chantitos en el norte sacando pechos cuando le cantan a la bandera ¿no es cierto? sacando pechos y cantando en estos como para de los argentinos yo pienso que eso viene de la casa a mí me enseñaron en mi casa a generar una bandera a generar mi patria escuchaba acá al señor una vez hablaba con un funcionario un abogado de la municipalidad hace unos años atrás no mucho y él estaba trabajando en el sur y decía ya te sentí argentino de verdad a mí estaba en los gallegos y le digo mire doctor yo pienso que no es necesario estar en zonas marginales para sentirse argentino nos tenemos que sentir argentino en todas partes ¿cierto? le debemos a a nuestros libertadores lo mejor entonces este sentamos todos aquí sentimos respetuosos de nuestra enseña de lo que decía acá el señor de los cántimos que nos enseñaron desde niños a nuestra patria bueno vamos a hacer un tema vamos a ver si nos podemos acordar habla de sí de nuestro patriotismo don Claudio mantiene madres del pasado del pueblo argentino madres de los hechos del antiguo linaje madres de la patria del hombre y el sueño que grabó en los bronces fecha incorrante fervor de creyente tenga nuestro acento difunda los bronces las dialas triunfales y el canto recoja del hombre y el sueño los santos motivos de nuestro homenaje la nación existe porque en el momento supremo de mayo la voz de las madres miró en el camino en una campana fue el clamor rebelde de casa y calle arrancó al esclavo de la ranchería y al caucho y al potro de la soledad madres que tuvieron las manos de seda y el temple acerado de los importales ellas promovieron el gesto y la gesta regaron las castas y el mismo asallaje vieron e impusieron a su propia vida la consigna heróica la patria o la muerte muertos los que hicieron antes que cobarde orgullo de un pueblo que ha nacido de ellas grandeza del suelo que estuvo sin madre una sola basta para honrar a todas un hombre por todas victorio recalza le entregó a su tierra seis hijos malones huérfanos quedaron jóvenes de padre mas no importa el luto que el hogar sorprende si en su centro alienta maldesepecante ella envió a sus hijos con amor de león bebiendo en sus senos leche de coraje lo hizo a su hechuga patriota virtuoso soldado sin tacha como era su padre tres de ellos actor Juan Ramón y Marco tres glorias de América fuego general los hombres la espada que les dio la patria la que armó sus brazos por moques ideales y vibró talando niñas en día en todos los campos donde hubo un combate se hizo justa en el grano de sus caballeros en la vida un hijo su tumba distante no tuvieron tiempo de alcanzar los lados que registrarían en nuestros salarios la cifra estupenda y el gran derecho glorioso madre de seis hijos los seis generales nacimiento insigna de una madre criosa chistó al olímpico frente a Victoria de Balcán con urnas quebradas al rayar el día con urnas quebradas por los vendavales cayeron en plena juventud peleando pagando con sangre nuestra libertad José en las murallas de Montevideo resistiendo el fuego en Paso Canarias Francisco en las cumbres del cóndor y el viento Martin de las tristes jornadas de Guaquí Diego en las vanguardias de Manuel del Gran oyendo sonriente feliz y anhelante el acta sagrada de la independencia como si ella fuera celeste mensaje premio a su patina lauda a su heroín y un señor y bendita en el último instante la mente recorre la historia y el tiempo está en su casón la historia de Balcán reunida en las flores se dirige a todos a la luz de un siglo su paz venerable antes que hijos míos los quiero argentinos fieles a esta patria que en nosotros nace y espera el destino que juntos le demos sin medir esfuerzo peligros y afán hablo del lenguaje que la hora impone sé que no precisan que anden a los llaves más para para que nunca dejen de cumplirlo mis reparos tengan por mí ni por nadie juro por mis canas que aquel que vacile el que por la patria no es mismo asusable deja de ser mi hijo ni muerto ni vivo pasará de nuevo a la puerta de calle y así protegiendo laurelia que es pobre mantiene caliente silencio su cauce del llanto sin pausa lágrimas de dicha lágrimas del hondo dolor entrañado por el que volvía allá lejos válido y activo su nombre semblante por el que volvía con el triunfo escrito en las muellas profundas del sable así fueron todas las madres patriotas valientes sufridas santas adorables hijos y riquezas hermanos y esposos su propia existencia sintiéndole alargue quebraron el alas del pueblo argentino te piero nuestra tierra su nombre proclame lámparas motivas ven en su memoria marco consagrado la ley del levante y digan el rumbo y los libros que han sido a gusto de ejemplos de mujeres madres y que hay una zona que resume a todas símbolos de un pueblo victoria o alcanza guapo aplausos 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 ya que estamos ya que estamos en el órgano de los presentados yo voy a pedir a Manuel Díaz que también trajo a los recalados por favor que se acerque me quiere que se llena de un cuadradito de amor bueno después del recitado de Chavo Ferreira es difícil y de las palabras del señor y de todo el día bueno yo traje algo también de un gran escritor juntano algo que me llenó el corazón de orgullo cuando estuve en San Luis es un poema que está escrito en el mar de un hogar histórico de San Luis que se llama Las Chacras y está escrito por este gran San Juan eh San Juan juntano Antonio Esteban Abue y dice así digo el llamado y después el caballo esos redomones que indicaba la prisa de la escuela galoparon los chasquis por las calles de la ciudad donde Ducuy goleal conduciendo papeles que decían el general de San Martín espera que acudan los putanos al llamado de libertad que les envía a América y firmaba Ducuy sencillamente con la mano civil y la modestia de quien era varón republicano hasta el cogollo de la misma media y los chastros partieron con el poncho como un ala flotando en la carrera hacia todos los rumos provinciales por los caminos de laadura de la huella ignorantes del sol y la fatiga sin pensar en la noche o la tormenta llegaron hasta el morro por la tarde y por el alba cabalgaron reta y entregaron mensajes en la toro en la Carolina y en la estanzuela en las villas de Merlo y Piedra Blanca en el Paso del Rey y Cortaderas en Novolita y en San Francisco en cada población y en cada aldea y en estancias y en puras cumperías y en velorios o altizos y cuadreras dondequiera paisanos se juntaran en solidaria diversión o pego y los hombres dejaban carados o soltaban asadas o podaderas o la hoz que cegaban los trigales o la taba o el truco en la taberna y el amor de las jóvenes esposas o la instancia feudal o la tapera o el sedazo que el oro recogía cuando lavaban misteriosa arena o el telar o los muros comenzados o el rodeo de toros en la hierra para ir hasta el valle de las chacras donde oficiales anotaban levas y hasta habían mujeres que llegaban con vestidos de par las estaminas alumbrados de los ruidos para decirle vuestra merced no sé mi pobreza yo no tengo rebaños ni vacadas ni un anillo de boda ni siquiera una mula de silla pero tengo este muchacho cuya barra empieza de Mendoza llegaban los mensajes breves de dura y militar urgencia necesito las mulas prometidas necesito mil yardas de ballena necesito caballos más caballos necesito los ponchos y las suelas necesito cebollas y limones para la cuna de la cordillera necesito las joyas de las damas necesito más carros y carretas necesito campanas para el bronce de los clarines necesito vendas necesito el sudor y la fatiga necesito hasta el hierro de las rejas que clausora carceles y ventanas para el acero de las bayonetas necesito los cuernos para chifres necesito maromas y cadenas para alzar los cañones en los pasos donde la nieve es una flor eterno necesito las lágrimas y el hambre para más gloria de la madre América quizás ruizos de viento la escondía ahorrando en la sed y en la miseria río oscuro de hombres que subía oscuro río con humanidad moderna que empujaba profundas inscripciones hasta quien sabe que remota meta entre tanto el galón me levantaba remolinos y nubes porborientas sobre el anca del último caballo y el fugido final de las carretas y quedaron los chiquillos y mujeres solo mujeres con las caras serias y las manos sin nombres esperando el saludo y el venado de las sierras ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, señora Ravela Díaz. Muy amable a todos por esta pasión, por esto que llevamos dentro del corazón. Nos queda decirles que agradecemos muchísimo la presencia de todos. Este esfuerzo, si lo llamamos así, que lo ponemos de corazón, ha sido en este día muy importante para que llevemos adelante este trabajo, que comencemos a trabajar, que honrosos nos sentimos todos. Muchísimas gracias, veteranos de guerra, por acompañarnos en tu vida. Muchísimas gracias, señor de Perú, señor Flores, muy atento. La señora Silvia Campos también, señoras gracias de Chile, representante. Bueno, el libertador ha sido, como bien he pensado, muy amable, muy generoso, muy trabajador. Quiero decirles a todos, Raíl Lintán, gracias por su trabajo. Después todos ustedes van a poder ver en este trabajo que realiza este medio, este año. Que recorrerá también nuestra Argentina y llegará a todos los vínculos. Así que es un amplio agradecimiento. Gracias a todos, Raíl Lintán, gracias a todos, Raíl Lintán, gracias a todos. Gracias a todos, Raíl Lintán, gracias a todos. Si no estamos peleando todos con una misma bandera. Y gracias a Regrano, pudo San Martín también llevar nuestra bandera, la nuestra. Y hoy no se respeta, hoy no se dice la oración en la bandera. Hoy no conocen el himno de Sarmiento, hoy no conocen el himno de San Martín. Y eso, a mis 75 años, duele muchísimo. Muchísimo. Yo tengo mucho amor por eso, que fue como mi diálogo, como dicen ustedes en casa, el respeto por nuestros ancestros, por nuestros próceres, ¿no es cierto? Y tengo un gran amor, que los que no lo saben, que no lo saben, por los propósitos de Valdez. No solo por eso que tenemos en Malacata, por todo, por todo lo que hicieron. Las guerras llegaron por sus días de amor, pero pusieron en el pecho. Y no son reconocidos. Yo recuerdo cuando tenía todos los días, a la salida de los chicos de la escuela, a los 12 del mediodía, a las 5 de la tarde, de decir qué iba sucediendo día a día, durante todo ese transcurso de las Malvinas. Y realmente, yo me acostumbré a estar en la escuela al lado de la base de los Mirage. Y cada vez que se encendía un motor, ¿no es cierto? cuerpo a tierra y bajo los compitres, y cantábamos. Entonces, eso, me vuelvo a repetir, a los 75 años, me llega a mi mundo. Y lo que yo aprendí hoy de ustedes, que los libros no lo dicen, es realmente extraordinario. Muchas gracias. A los 75 años le digo muchas, muchas gracias, porque me enseñó algo más. Bueno, muchas gracias, señora Maríba, también, por todo lo que, por todo lo que, desde el primer día, nos acompañaste. Gracias, Oscar, muy amable. A los ex-veteranos, hace años que vengo diciendo que tienen que empezar por las escuelas. La riqueza. Porque ahí, hay dos generaciones perdidas que no saben qué pasó. Qué pasó con los veteranos, qué pasó con los soldados. ¿Cuál es la misión de los soldados? Hablar de San Martín, de Belgrano, de todos nuestros próceres. Fueron soldados, son soldados, y van a seguir siendo soldados siempre. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, es para nosotros un orgullo formar parte de este movimiento sanfantiniano, Delegación Mar del Plata, y es muy importante contar con la presencia de todos ustedes. Nosotros los vemos como día a día, a través de Facebook, de nuestros contactos, y oficializando en este acto, vamos armando un buen grupo donde la gente se interesa, participa, y volvemos a rearmar los valores, que es lo que decía Susana, que es lo que decía, nosotros queremos volver otra vez a reconstruir todo lo que ha pasado, bueno, como docente, siempre estamos intentando eso, ¿no es cierto?, desde nuestros hogares, en contacto con la gente, con las ONG, con las asociaciones, en nuestro trabajo. Nuestro granito de arena, en realidad, que se difunda, que se arme así, como se está armando, en comunidad, para que todos entendamos la fuerza del movimiento, y el respeto y el honor para nuestro general sanfantiniano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El título grande, Movimiento San Martiniano Nacional. Muchas gracias, Delegación Mar del Plata, muchas gracias a los presentes, y el abrazo de todos nosotros, así al señor Francisco. Acá le dejo una palabrita más de la palabra. Estimados compañeros de junta, el mensaje sería que para agosto debemos hacer una convención nacional de todas las delegaciones del país. Por cierto, no vamos a pedirle permiso a nadie con derecho propio de la doctrina canfantiniana, vamos a irrumpir en la política y vamos a educar, porque nuestra presencia tiene que ser descansadora de la orientación ética del país, en el futuro. Allí debe tocarse poco, para llegar a la juventud. Pedir que el Ministerio de Educación lleve un itinerario mensual y que toda la maestra mensualmente diga que, gracias a partir de este mes, hizo esto, 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 y fue tan, 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 tan. O sea, que esto es algo así como adoctrinar a la juventud, así como la extrema estupidez que gobernó, adoctrinó a su modo a los jóvenes, y los llamó jóvenes idealistas, que es un ámbito ladrón. Señores, el segundo punto es que vamos a formar una condecoración zapatiniana con la orden del sol como la que se hizo en el Perú, pero va a ser Argentina. El tercer punto es que para los estudiantes secundarios formaremos un equipo de legionarios, todo lo que se anote, para trabajar. Jóvenes que trabajen por continuar. Porque un día los viejos no están y se meten la droga en los políticos y se arruinan todo. Así que, señores, ese es el mensaje. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia y viva la patria. ¡Viva la patria! Pueden pasar a firmar el libro de actas para que nos queden al recuerdo de este gran presente. ¡Gracias a todos! Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time Leonor Guerrini Producciones Zurcando todos los cielos Training Time TV